¿Qué es la Junta Directiva? Apreciados amigos, como bien sabréis, debido a cuestiones administrativas, desde hace un tiempo nos vimos con la necesidad de dejar la antigua sede de la calle Génova. Esto significó un importante reto para la Junta Directiva, tanto por la responsabilidad de manejar parte importante del patrimonio de la sociedad, como la dificultad en encontrar una nueva localización donde ubicar las oficinas de la sociedad. Hoy inauguramos la nueva sede en la calle O'Donnell número 16, una sede amplia, luminosa, de más de 200 metros cuadrados, que además reúne todas las necesidades y soluciones informáticas para la gestión administrativa de la sociedad. Gracias por ver el video. Esperamos que esta sede sea de vuestro agrado y, lógicamente, la ponemos a vuestra disposición para la realización de cualquier tipo de actividad relacionada con la asociación. Gracias. Gracias.